¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas corazón y un bando de plegarias Para acalmar el dolor que hoy me doblega el alma Dame fuerzas corazón y un bando de plegarias Su almita llena de paz, cobija mis nostalgias Patios vacíos y sol quedaron en mi casa Su almita llena de paz, cobija mis nostalgias Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer, regame de esperanza Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Siempre en nuevo despertar, con un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás, para curar tus nanas Siempre un nuevo despertar, con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz, mamá, en cada mañana No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias Florecerás en la canción, por ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer, regame de esperanzas Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Amén